Hace tres años que dejé atrás la vida acelerada y ruidosa de la ciudad. Han cambiado muchas cosas de mi vida desde entonces, a nivel personal, familiar, amistades, el trabajo y también la económica. Encuentro que se habla poco del aspecto monetario de la vida rural. Puede ser porque nuestra cultura es un poco tabú y no está bien visto hablarlo de manera abierta. Personalmente a mí me sucede que es un tema que me hace sentir vulnerable a las posibles críticas. Pero a pesar de ello, hoy me ha animado y quiero hablarte de cómo ha cambiado mi vida económica desde que hice este cambio. Porque es un tema muy importante y según los comentarios que recibo, a muchas personas también os preocupa. ¿Cómo lo voy a hacer para encontrar trabajo? ¿Cómo me puedo ganar la vida en el campo? Son muchas las veces que se repiten estas preguntas. Yo vivo en un pueblo rural junto a mi pareja y está muy bien comunicado. Tanto en el pueblo como en los alrededores hay diferentes opciones de trabajo. En las administraciones públicas como la escuela o el ayuntamiento, tiendecillas, hostelería y hasta hay alguna fábrica. Estos serían los trabajos que comparten tanto la ciudad como la vida de pueblo y son muy parecidos. Pero después hay los trabajos rurales, aquellos que se hacen exclusivamente en el campo y que tan necesarios que son y se sigan haciendo. Como por ejemplo el hordilano, el pastor y el leñador. Oficios que solo se pueden hacer en la naturaleza. Aparte de todo ello, actualmente gracias a internet se puede trabajar desde casa, que es lo que yo hago desde que me fui de la ciudad. Emprendí mi propio proyecto online con la escuela Hortelana Vida Verdi y actualmente esta es mi fuente principal de ingresos, las formaciones. Ya he comido, ahora estamos por la tarde y ahora lo que me toca hacer es trabajar en la huerta. Ahora, concretamente hoy me toca grabar un vídeo para otra empresa. A veces hago también trabajos de vídeos sobre horticultura para otras empresas. Y este tipo de trabajo es bastante esporádico. No porque no haya empresas que le interese colaborar conmigo, porque cada semana recibo varios emails. Pero soy bastante quisquillosa y me lo miro muchísimo, qué tipo de empresa me contacta, sobre todo sus valores, qué producto es, si encaja o no con la temática. Y poca broma, la gran mayoría de colaboraciones digo que no, porque no me encajan o no son los valores que yo quiero transmitir. Y no me gusta el producto o lo que sea, no acabo de verlo. Y es que de cada 10 colaboraciones que me proponen puede ser acepto una o dos. Y bueno, yo prefiero trabajar bien, de buena calidad. Además, enseñar por aquí un producto que realmente me guste a mí, que os pueda interesar y que encaje con toda esta temática. A no hacer colaboraciones a la tuntún y aceptar cualquier tipo de producto. Y ya que estamos hablando sobre la economía, aparte de no aceptar colaboraciones porque no me encaja su producto, a veces la rechazo porque simplemente la propuesta de la marca no es una propuesta de trabajo. Y parece mentira que a estas alturas todavía los creadores de contenido, porque somos creadores de contenido, es un trabajo. Tengo que recordar que todo lo que tenemos que hacer, elaborar a la hora de crear un vídeo, un stories, lo que sea, conlleva muchas horas, muchísimas y muchísimas horas, porque nosotros nos encargamos absolutamente de todo. Somos el cámara, somos la diseñadora gráfica, la persona que hace la edición, también la persona que se encarga de preparar los outfits, preparar el escenario, preparar todas estas cosas, que normalmente, si tú hicieras un anuncio profesional para la televisión, habría un equipo de personas allí detrás trabajando. No solamente sería una persona, serían unas cuantas personas. Y esto ocupa muchísimo tiempo porque eres al final una mujer orquestra que tú todo lo tienes que hacer y esto tiene un valor que se tiene que reflejar también a la hora de poner un presupuesto para la empresa y que conste que ningún creador de contenido debería aceptar trabajar con unas condiciones que no son las que se merece, porque el trabajo tiene que valorarse. O sea, no podemos aceptar este tipo de situaciones, porque al final, por culpa de algunos creadores de contenido que trabajan a costa de gratis o con un presupuesto ridículo, que dices, madre mía, ¿cómo puedes trabajar? En fin, ya sé que puede ser la gente a veces no entiende esto y que además hay gente que le molesta que la gente cree contenido con otras marcas y les paguen. No lo entiendo, la verdad, sinceramente, porque es un trabajo. Además que a veces se cree que solamente de crear contenido en YouTube uno puede ganarse la vida y nada que ver. O sea, de YouTube exclusivamente es muy difícil, pero muy difícil ganarse la vida que solamente sean ingresos de YouTube. Es más, algunos creadores de contenido que tienen cientos y miles de seguidores se han quitado de la monetización de los vídeos. O sea, no tienen ningún tipo de ingresos de los vídeos, porque realmente es tan ridículo lo que te dan por todo el trabajo que tienes que hacer detrás y que además cada mes puedes ganar un cero euros o este mes vas a ganar 50 o ese mes vas a ganar 100. Vaya que de YouTube nunca se sabe lo que puedes cobrar. Y antes de que se me haga más tarde, voy con el vídeo y después voy a terminar trabajo, eso sí, trabajo de la huerta, que hoy me toca trasplantar también unas berenjenas. Cuando vives en la ciudad solo de salir de casa tienes alguna tienda, las calles están llenas de carteles publicitarios y logotipos que quieren acaparar tu atención. En cambio, en el campo solo hay las casas de tus vecinos y como mucho alguna tiendecilla de comida. Las calles de las ciudades están diseñadas para hacernos consumistas, crearnos la necesidad de comprar y gastar, querer siempre lo último que salga en el mercado y estar a la última con la moda. Además está llena de ocio nocturno, bares y actividades para divertirse, lo cual hace que fácilmente gastes dinero cada semana con solamente el ocio. Cuando vives en el campo ya no tienes todo este ruido que te envuelve, sin darte cuenta empiezas a comprar menos y gastas menos dinero en cosas innecesarias. Y si hay algún día que te apetece un helado o algún caprichillo, te lo haces en casa o lo vas a comprar, pero ya no es una actividad compulsiva. Desde que vivo en el campo gasto menos, pero sobre todo valoro mucho más los momentos de calidad. Ahora si me voy a tomar un café, voy a una cafetería que realmente me guste, donde sirvan un buen café, haya un buen ambiente y me guste el espacio, porque presto mucha más atención a estos momentos, priorizo la calidad a la cantidad. En todo, ropa, comida, cosméticos, suelen durar más tiempo y los disfruto muchísimo más. Y desde hace un tiempo comprobo de segunda mano todo lo que puedo, ropa, complementos, muebles para casa, herramientas para la huerta, lo que hace que sea mucho más económico y sostenible al mismo tiempo. Es un tema que realmente cuando se toca se podría profundizar en muchos aspectos. Si te ha gustado déjame alguna idea en comentarios con otro aspecto de la economía rural que te gustaría saber. Y ya me despido de vosotros, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. ¡Chau!